Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Shenmue para Sega Dreamcast. Recuerdo el gameplay anterior que tuve como 10 intentos, bueno no recuerdo cuántos fueron en realidad pero bastante intentos para tratar de infiltrarme en el almacén, o sea en el en el recinto esté lleno de almacenes y al final me dieron un montón de ayuda hasta que lo logré así que y por lo que recuerdo ahora tenemos que buscar un espejo dentro de la casa porque el espejo que al principio del juego se llevó Landy, el que estaba enterrado en el cerezo parece ese espejo no era el único son dos entonces dijo este señor Chen que el otro espejo debería estar en la casa de los Hazuki vamos a ver el cuadernito a ver si hice algo parece que existe otro espejo llamado el espejo fénix contraseña cielo dragón tierra camarada eso lo tengo anotado una contraseña cielo dragón tierra camarada sí el espejo fénix debe estar en mi casa es mi única pista encontrarlo bueno obligados a revisar todos los rincones del hogar empecemos por nuestro clóset hay que mirar bien por el río acá abajo nada y al otro lado nada por aquí nada por ella calcetas varias poleras poleras ah por eso siempre ando con polera blanca pensando nosotros que es la misma polera y ahí tiene como 10.000 poleras todas iguales todas blancas para que no digamos que es un sucio que no se baña y todo eso otra polera blanca jeans pero acá hay de otros colores ajá ¿ves el río que tienes que cambiarte ropa? ya te estaba tirando buenos comentarios y me encuentro con los jeans de hartos tipos aquí hay revistas me parece o libros no sé pero nada importante hay que encontrar el espejo nada nada y estos cajones ya los revisamos al principio en el primer gameplay al comienzo fue lo primero que hicimos a ver vamos a empezar por el lado derecho de la casa de lo más lejano a lo más cercano a ver nada nada y el otro lado ¿nos puede ir al otro lado? nada ¿qué hay que irse acá afuera? no no sale la traducción de eso un chanchito ¿qué hay que irse acá afuera? ¿qué hay que irse acá afuera? pero no sé cómo se llaman estos niños ¿y acá qué dice? ten tu mente despejada como un espejo pulido a ver nada extraño ¿qué hay que irse acá afuera? no sé ¿qué hay que irse acá afuera? no sé no sé los cajoncitos chicos a ver ¿qué hay que irse acá afuera? no sé no sé no sé ¿qué hay que irse acá afuera? no sé ¿qué hay que irse acá afuera? ¿qué hay que irse acá afuera? a lo mejor esta es su habitación y nosotros nos estamos metiendo aquí con sus cosas a ver si encontramos calzones por ahí es porque son la habitación de ella ¿qué hay que irse acá afuera? Sandalias ¿Es un closet o un apartado? Pasamos a la siguiente habitación Ah, aquí es donde La habitación principal me parece Ahí viene Inesan, ¿o no? ¿La di caminando por afuera? ¿O fue un fantasma? No, ahí viene Perdón, le estaba revisando Algunas cosas Perdón, perdón No sé si realizamos estos cajones antes No sé si realizamos estos cajones antes PILAS SEGA PILAS SEGA Salta los cajones de abajo Nada por acá tampoco Nada por acá tampoco Capaz que esté en el patio En algún lugar de exterior Que hay por acá Que hay por acá El refrigerador Ya lo abrimos alguna vez ¿Por qué ahora no deja abrirlo? Los cajones de abajo Ayori No se encargarse No se encargarse Claro que hay que hacer No se encargarse El refrigerador Esa 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 Cucar no podemos revisar el mueble que está acá al lado ¿podremos mover la mesa? no sé al parecer no lo revisamos era un bicho solo es una cucaracha esta puerta no la podemos abrir oh vives aquí no puedes abrir la puerta de tu propia casa no puedes abrir la puerta de tu propia casa esta servía en la comida de río come esto nunca lo hemos revisado estos cajones de acá de la salida gracias Inesa a ver que tenemos acá botas para los días de lluvia sandalias de estas típicas japonesas una linterna tenemos tres linternas entonces la que compramos en el tomato la que nos encontramos aquí en el cajón y la que se le cayó al guardia en el puerto de Yokosuka aquí teníamos una guía también para revisarlo acá ¿qué nos falta? nos falta el lado de acá en la cocina ya la revisamos recién acá también acá también acá también hola Inesan Um, Ine-san? Yes, what is it? Well, about that day, have you remembered anything? No, and I do not want to think about it. I get chills thinking about it even now. Oh. By the way, Fukuhara-san was looking for you. Huh? Fukuhara-san is? Alright. Tiene que estar en el dojo, pero, terminemos de revisar acá. Aquí está el baño, aquí no vamos a encontrar ningún espejo del dragón, ni nada parecido. Acá nos falta... Acá a este lado no hay habitaciones, y a este lado sí. Nos quedan dos habitaciones a la una. Ahí está la carta, que alguna vez leímos también. Aquí estaba la llave. Esa llave extraña, que no sabemos de... ¿De dónde es? Ni qué abre. ¿De dónde es? Ni qué abre. Vale. En la pasta, que se puede acercionando, a las cosas que se estáje sin meter, no te puedo acercar. Manten siempre la compostura y la sangre fría. Que no se puede acercarse a la pasta, ¿Qué es lo que se puede acercar? No, 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 no. Chile, pero, que no, 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 no. No, 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 no. O, no. No, no, nada. No, no, nada. O, no, no, no. No, no, nada. Oh, ya queda poco, ya queda poco, ya No sé por qué me pinca que no vamos a encontrar nada aquí, algo tiene que tener Fukusan seguramente O nos va a decir algo, alguna pista, no sé Nada Nada, absolutamente nada ¿Qué dice acá arriba? Sé inquebrantable Esto también lo abrimos, creo Alguna vez si sacamos algún Esto, esto mismo Doble filo Y nos quedaría solamente acá Donde está el altar de los Hazuki Ahí estaba el cielo, cielo, dragón, tierra, camarada Y nos quedaría Y nos quedaría Y nos quedaría Y nos quedaría ¿Dónde está el mirro? ¿Dónde está? Dinos por favor Van a andar dando vueltas por todos lados Esto ya lo revisamos Esto ya lo revisamos alguna vez Ah, nada Nada Bueno, tendremos que ir al dojo Entonces a buscar a A, 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 a Fuku A Fukuhara-san Patio Patio Vamos al patio 21 de diciembre Todos los días que pasaron Tratando de infiltrarnos en el En el almacén número 8 Espejo del... No, vamos a hablar primero con Fukuhu-san ¿Dónde está Fukuhu? Fukuhu-san, ¿dónde está Fukuhu? Ahí está Ah, ahí está Fukuhu-san ¿Eh? Ah, Ryo-san, yo... ¿Qué es, Fukuhu-san? Me lo desculpe I told you ines-san What did you tell her? I told her what you're doing I told her everything I know You what? I just couldn't help myself And ines-san needed to know Fuku-san I'm really sorry It's ok Fuku-san Do you know anything about the Phoenix Mirror? The Phoenix Mirror? Mi padre podría haber tenido. No, nunca he escuchado nada de un mirro. Realmente. Ine-san puede saber algo sobre eso. Ok, vamos a preguntarle. Ah, Ine-san. Ah, Ine-san. Ine-san habla muy fuerte, ¿verdad? Ah. Solo escuché los dos hablaros. ¿Nos hablábamos? Sí, lo siento. Me sorprende. Oh, está bien. No, no. No, no, no. Pero entonces, ¿quién puede decir el hijo de Iwao Hazuki que quedara sin problemas? No, no lo digo, pero... Me siento que estoy dejando su padre. No, me siento. Por tanto preocuparte. Ryo-san. No sé si esto va a ayudar o no. Pero hay una cosa que me recuerda. No. No fue tan tiempo hace cuando... Azuki-sensei fue a un barco antiguo para tener algo adecuado para él. ¿Mi padre hizo qué? No sé qué era, pero dijo que era muy importante. No. No fue tan tiempo. No, no. No. O sea, no. 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 O sea, ¿está bien la gente es tan interesante? o sea estuvimos todo este rato revisando cajones como unos locos estuvimos perdiendo el tiempo bueno vamos al anticuario es temprano todavía son las 2 de la tarde tenemos algo para darle al gatito si nos quedan calamares me parece está grande ustedes y yo tenemos mucho en común nuestros padres murieron en el mismo día Ryo oh Nozomi ah ¿qué hablabas de eso? nada siempre dices nada Nunca me habías dicho nada más. No es así, es solo... Entiendo, pero necesitas hablar conmigo, ¿ok? Ok. Cuidado de ti mismo. Nos vemos. Muy bien. ¡Río! Despabila, hombre, despabila. Ah, no, 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 no Mapa, linterna, pilas, velas, calamar Ah, tenemos dos, le vamos a dar uno más Para que come el gatito Hola, gato Bueno, sigamos nuestro trayecto Ahora vamos a Sakura Gaoka Sí, yo sé que hay una tienda de cosas antiguas Una tienda de antigüedad ahí en Dobuita Dobuita Vamos a consultar el primer mapa que nos encontremos por ahí Acá hay uno A ver Eeeh Valebería, valebería, antigüedades Bunkado Ahí está Estamos allá Water Dragon Ya, me caería Water Dragon Al lado de Water Dragon Mira, ahora no está el carrito Claro Decía ahí, ¿por qué no está el... no está Tom? No está el carrito, ahora está en el puerto trabajando Tom Y ahí viene un viejo pascuero, ¿eh? Claro, por la fecha A ver si le preguntamos a alguien Excuse me ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sabes dónde está la tienda de antigüedad? Si le decís Bunkado Antigüedad Es una cruz de Hoku Hoku Lunches Gracias Acá, o sea, aquí está Water Dragon Esta es ¿Para qué vamos a mirar? Acá el agua de... Ya ¿Puesto de almuerzos? ¿A qué puesto de almuerzo? A ver Vamos a ver Vamos a recuperar este espejo El espejo del Fénix Excuse me Oh That's a delightful sound, don't you agree? It was made especially for that butterfly woman You know, Madam Butterfly, don't you? You Your Hazuki Senseis Oh my That was a terrible thing Your father Ah I was holding something at Sensei's request Just where did I put it? Huh? Oh, yes It was very important So I put it here El espejo del Fénix He'd asked me to polish and look after it for him For my father It's given to the Hazuki heirs once they turn 18 I gather this antique has been passed down from generation to generation Guarda manos Father If there's anything I can do for you, please let me know Hazuki Sensei was always there for me when I needed him Was there anything else that he asked you to hold for him? Anything else? Like a mirror, called a Phoenix mirror A Phoenix mirror, hmm Sorry, I don't know of any mirror Well, that's okay Thank you very much I thought it was the mirror of the Phoenix mirror I thought it was the mirror of the Phoenix mirror At the end he was a guarda-mano, I don't know what... What does it mean? So, what do we do now? The father left the guarda-mano's sword of the family Hazuki family What do we do now? We have to call the Mr. Chen We have to call him then No, it's not the mirror of the Phoenix mirror But... We can get some... We have to call him, we can tell him something Because... I don't know where I'm going to find him Let's greet him first Oh, I'm going to talk for the phone Nooo Crazy What do we do now? What do we do now? I'm going to talk about this Camaradas, camaradas Camaradas, camaradas Camaradas, camaradas Hey, let's go and catch a bite together sometime. Yeah, thanks. Hey, man, got some really rare stuff in. What kind of stuff? Top quality navy coats and some radical survival gear. There is a lot of fake stuff circulating these days, but we only stocked the real thing. I see. Um. Nothing but top quality merchandise. Come over and have a look. I'll come by later. Nozomi. Ryo, let me know if you need any help. Sure. Excuse me. Hi. What can I get for you? How's business? Well, I don't get as many customers as I'd been expecting, you know. I got my own place all right, but the restaurant business isn't easy. Hang in there. Hmm. Ya. Ya nos dimos cuenta de que... No pregunta... O sea, no tiene nada que preguntarle a nadie, entonces por eso les pregunta cualquier... Cualquier tontera. Vámonos a casa. Y ahí tendrá que decirnos algo inesant. O fufu-san, no sé. Se está complicando esto. A ver, ¿acá pasa algo? A ver... ¿Pelea, pelea? O sea, no sé. Pelea. 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 ¡Suscríbete! 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 Si no vivas, será un problema para nosotros. ¿Qué significa? No te entiendes tu rol, ¿verdad? Si Lan Di obtiene ese mirro, no uno puede detenerlo. ¡Claro y encontrar ese mirro! Antes de que se despegue de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Londy-sama! ¡The Phoenix Mirror! ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Londy nunca tendrá el otro espejo! ¿Dónde está el espejo del Fénix? Dentro de la casa está todo revisado, hay que revisar afuera, en el dojo hay que revisar, pero antes voy a ver si encuentro a Inesan o a Fukusan para hablar con ellos. ¿Vale? ¡Bucusan! ¿Sí? Esto fue en el barco antiguo para mí. ¡Vamos a ver! Es un guarda de sorda. Sí. Esa fue mi padre. Es parte de mi heredad. Entiendo. ¿Has visto esto antes? Como este diseño. Puede ser una cresta de familia. ¿Has preguntado a Inesan? No, no todavía. Bueno, deberías preguntarle. Está bien. Creo que está en la sala de altar. Gracias. Vamos a preguntarle entonces. Vamos a preguntarle entonces. Aquí. El altar creo que está aquí. Aquí está. Aquí está en el barco antiguo. Un guarda de sorda. Un guarda de sorda. Y ese mirro que estás buscando, me imagino si hay una conexión. Tal vez tu padre nos dejó una clave. Un guarda de sorda. No. Un guarda de sorda. Gracias. Thanks. Anillo, dos estrellas, espada, escudo de familia Hasuki. ¿Y ahora qué hago? Está en la parte trasera, no. Es por acá. Vamos a ir al patio. Vamos a ir al dojo y a ver si Fukusan no puede decir algo más. Está bien complicado ahora la historia. Antes nos decían algo, sabíamos que teníamos que ir a tal parte a preguntar, pero ahora como que no son muy claras las pistas que tenemos. Los principios nos expresan con palabras. Perdón. 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 No hay nada de significado de esto. No hay nada de significado de esto. Y no hay nada de significado de esto. Y, este es el Y, entonces acá tengo que tomar esto, el guardamanos ¿Y qué tengo que hacer con esto? Y, apreté el botón Y, y me sale el menú, y ahí está el guardamanos Lo ocupo, pero no puedo ocuparlo No, ¿por qué no hace nada? Qué extraño, está como la opción de hacer algo, pero no A ver Pero no Hay algo acá, hay algo acá Algo va a pasar Mira La forma del Del Ahora sí Pero, ¿por qué no lo coloca? Ya, pero qué onda Y, apreté el Y Tal cual como aparece en la imagen ¿Dónde lo coloca? Y ahora lo coloca a él Ok Y ¿Y el interruptor ahora? ¿Qué podría ser? ¿Pero ocupa el interruptor, pues, hombre? ¿Qué es este slot? Pero no hace nada ¿Qué tenemos acá? Carta, reloj, foto de amigo, foto de los Kazuki Doble Hemos adquirido dos movimientos nuevos La llave La llave Esta llave Esta llave Esta llave Voy a ocupar la llave. 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 No me acordaba de esta parte, para nada, de la vez que lo jugué hace años. Voy a ocupar la llave. 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 ¿Y esto? Elixir de la eterna juventud. Voy a ocupar la llave. ¿Qué más? Nada más por aquí. Una foto. Encontré fotos viejas de padre ¿Y esto? ¿Y esto no se puede hacer nada con esto? ¿Dónde voy a escogerlo? Aún puedo usarlo Voy a caer estos cajones Ok Ok ¿Qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que está dentro? Dice, buena suerte ¿Alguna especie de amuleto? ¿Qué es lo que está dentro? Probablemente no es de Japón ¿Qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que está dentro? No la abrió Hay muchas cosas, hay muchas cosas interesantes Es una pieza Es una pieza Zodiac Signs? Estas también son chinas ¿Qué está haciendo esta pieza aquí? Es extraño No es incluso seco Oh, ¿dónde estábamos? Recién me perdí Ahí, ahora prendimos la vela acá Ahora llegamos aquí, ya, ok Estamos aquí ¿Y no se va a abrir nada de los cajones de aquí abajo? No No En este emulador Ryo no se refleja, es un fantasma T постel T Es magnífico, solo las manos se le reflejan Es un ente maligno, Ryo Hazuki Es brillante ahora Es hermoso, me wonder quién lo usó ¿Y la mamá de Ryo Hazuki? Nunca han hablado de ella Otra vela ¿Otro elixir de la eterna juventud? ¿Hachiri-san? ¿Algo tipo de medicina? Parece bastante viejo, quizás mi padre lo usó Es nuestra familia, un jugo de la leche ¿Puedo este algo que tiene que ver con mi familia? Es hermoso, pero ¿por qué está aquí? La vela, acá hay velas. Tengo siete velas. Vamos a prenderla ahora. ¿Por qué no lo abre y no le saca la tapa? No. Más abajo no podemos seguir. Y eso fue todo, me parece. Maybe the electricity works. If I had a light bulb, it may just work. Hmm... Derek en la tienda por eso vendían ampolletas, claro. Bueno, hemos comprado así que no podemos colocarla acá. Bueno. El hacha... Está todo revisado ya. Está todo revisado, pero no hay ningún... ningún espejo del Fénix. ¿Está mirada del Fénix aquí? ¿Por qué se preguntó eso? ¿Por qué está aquí y no lo encontramos? ¿O deberíamos encontrarlo? Por eso nos dijo eso. ¿Tú? ¿Qué pincel? ¿Qué pincel? No se me ocurre, todo lo mismo. ¿Dónde te salió? ¿Dónde le salió el otro? Es que no se me ocurre qué más hacer. ¿Dónde le salió el otro? no lo habíamos visto it says all good deeds shall be rewarded did my father write it? I don't know if I used this but I like it so I like it so I like it so I'm going to put it El hacha no podremos ocuparla para romper algo No la toma, o sea la toma pero la deja, la devuelve Hoja blanca Basta el mapa del almacén número 8, pilas, velas I can't read Chinese Gotta find a candle ¿Hay algo allá abajo? Buena idea mía Pero bien abajo, ahí ¿Qué es esto? I've never seen a weapon like this It's brighter now Si hay más luz a lo mejor puedes ver lo que está acá adentro Pero busca There's nothing else in here I'll try somewhere else No, lo que está abajo no se puede Mira, a ver, a ver, a ver Acá hay unas marcas Así me vengo a dar cuenta, a ver Hay unas marcas en el piso, como que podemos mover Esto, a ver ¿Podemos moverlo? ¿O lo tendremos que empujar desde acá? Or somewhere I'd never think of Somewhere you can't find easily right off Resulta extraño porque hay unas marcas como que lo corrieron hacia allá para tapar algo Claro, ahí está Encontré fotos de marcas en suelo Ahí está, ahí va a ser algo Esto es lo que quería que hiciera Allá hay algo en la pared La estantería fue desplazada No me digas No me había dado cuenta Mira, tiene la forma del Del asunto este del ¿Cómo se llama? Posamanos, algo así Con un hachazo Ya Bueno, puede servir el hacha ¿Cierto? El hacha, el hacha Romper la pared ¿Cómo? Con un hacha Ah, hombre Realmente el control es medio extraño aquí Ahí está ¿Puedo romper la pared con este axe? Obvio Son la una de la mañana ya ¿Dónde no he visto? Tengo que cambiar las baterías Estas deben durar un tiempo Ok, vamos El espejo, el espejo El espejo Ahí está, el famoso espejo Es el mirro de Phoenix Bien Bien, Río La una quince de la madrugada Y hemos encontrado el espejo Del Fénix Está interesante Ha sido interesante Está Este gameplay Bastante distinto A todo el resto Río-san, ¿Habéis encontrado el mirro? ¿Y eso es el mirro de Phoenix? Es un poco malo ¿Eh? Es un poco malo Río-Río Río-san ¡Puede! 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 ¿Tú crees que podría ser cruzado? No 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 creo que sea cruzado ¿Eh? No No creo que sea cruzado Tengo una sensación sobre esto Pero no puedo explicar ¿Eh? ¿Ves lo que quiero decir? Eso es peligroso ¿Estás ¿Estás ¿Puede? ¿Estás ¿Puede? Río-san ¿Puede Río, ¿Puede? 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 Dime poco tiempo solo ¿Ok? ¡Tienes! Fukusan es todo Un espectáculo Un espectáculo Bueno, vamos a guardar. Bueno amigos, lo dejamos hasta acá. Un gameplay bastante interesante. Al principio se tornó medio tedioso con la revisión de todos los cajones, los muebles en la casa de los Hazuki. Pero encontramos, después de hurguetear bastante, una habitación secreta. El sótano. Y ahí tuvimos que empezar a explorar más y más hasta encontrar el famoso espejo del Fénix. Así que esto se pone interesante. Bueno amigos, hasta acá lo dejamos y nos vemos en el próximo episodio de Shenmue. Adiós.